El intento de paro impulsado por las élites bolivianas en contra de Luis Arce, con el objetivo de boicotear el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, fracasó gracias a la conciencia del pueblo. A pesar de las manipulaciones de la élite boliviana que busca seguir obteniendo recursos de forma ilícita, la conciencia popular se impuso, enviando un mensaje contundente a quienes se oponen a Arce. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Luis Arce y el pueblo de Bolivia vencieron. Tras semanas de manipulación sobre el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, los ciudadanos respondieron de forma contundente, demostrando que quieren paz y justicia. De acuerdo con los informes de los medios y las autoridades bolivianas, el paro no tuvo ningún tipo de apoyo, con excepción de algunas zonas de la provincia de Santa Cruz, en donde el gobierno local está presidido por el golpista opositor a la gestión de Arce, Luis Camacho. En esa misma localidad, el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, salió a desbloquear algunas vías mientras convocaba al resto de los ciudadanos a tomar la misma decisión. La convocatoria, que recibió en un principio un tibio apoyo de algunos sectores de la economía boliviana, finalmente se desinfló el pasado lunes 11 de octubre, cuando la oposición esperaba paralizar la economía del país andino en detrimento de su desarrollo. De acuerdo con el viceministro del régimen interior boliviano, Nelson Cox, en La Paz, capital de Bolivia, no se presentaron puntos de bloqueo y además operaron los servicios municipales y las actividades urbanas con completa normalidad. La misma situación se evidenció en Cochabamba, otra de las principales ciudades del país, con excepción de la avenida Circunvalación, en donde algunos de los que apoyaban el llamado paro intentaron generar disturbios. En respuesta a las pocas personas que se unieron al llamado paro, el pueblo salió a la calle. Además de defender su derecho al trabajo, los ciudadanos exigieron el levantamiento de los bloqueos impuestos por quienes tienen cuentas con la justicia por su participación en el golpe de estado del 2019. Por su parte, en la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa llamó a todos los sectores a seguir trabajando para construir el país, en vez de paralizarlo, lo que afectaría gravemente a todos los ciudadanos. De acuerdo con el presidente Arce, con este tipo de llamados se evidencia que la conspiración antidemocrática, que causó tantos fallecidos y afectó tanto al país en el 2019, no ha sido derrotada completamente y ahora vuelve a apostar a la desunión entre bolivianos para crear las condiciones de un nuevo golpe de estado. Asimismo, Arce agregó que todas las acciones y esfuerzos que realizan para impulsar el desarrollo del país corren el riesgo de diluirse y paralizarse por las acciones de las élites, que ven afectados sus intereses ante el nuevo proyecto de ley. Arce además criticó que se realizará un llamado a paro cuando apenas se está comenzando a recuperar la economía del país luego de la contracción económica vivida por el golpe de estado y más adelante por la pandemia. En efecto, gracias a la gestión de Arce, Bolivia presenta un pronóstico favorable para el cierre económico del año 2021, que de acuerdo con análisis del Banco Mundial, podría significar el crecimiento del Producto Interno Bruto en casi 5%. Luego de conocerse el fracaso del llamado paro ejecutado por la oposición, el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, instó a los instigadores a sentarse a dialogar respecto al proyecto de ley que rechaza. De acuerdo con Montenegro, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, busca en principio evitar sanciones internacionales. Según explica, la norma en cuestión evitaría sanciones internacionales por el incumplimiento al compromiso respecto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que con el llamado a las élites buscan levantar una fuerza social que les apoye en la impunidad para desestabilizar al gobierno de Luis Arce y así no tener que responder por su participación en los actos violentos y masacres perpetrados tras el golpe de Estado del 2019. El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, ha sufrido la tergiversación de los sectores que históricamente han apoyado a las élites en sus planes de enriquecimiento ilegal. En respuesta a estos intentos, el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, ha enfatizado incansablemente que el proyecto de ley no busca afectar al ciudadano común, sino a los que están inmersos en actividades delictivas. Como lo señala el ministro, en ninguna parte del proyecto de ley se estipula que a alguien de la noche a la mañana se le comenzaría a revisar sus cuentas sin ningún tipo de fundamento. Además, destaca que para iniciar una investigación por la presunción de alguno de los delitos considerados en el proyecto de ley, debe haber previamente un movimiento económico sospechoso que no tenga ninguna justificación. La Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia sería el ente encargado de recibir las notificaciones por parte de los operadores financieros sobre los movimientos sospechosos a los que hubiera lugar. De acuerdo con las ideas de Montenegro, este organismo en ningún momento dictará quién es inocente o culpable, sino que únicamente se encargará de hacer las investigaciones pertinentes del caso. Una vez se realicen todas las investigaciones, sería la justicia boliviana la que se encargue de dictaminar las responsabilidades en cada caso. El llamado a paro en Bolivia en rechazo al mencionado proyecto de ley es una muestra más que las élites harán todo lo necesario para no perder sus privilegios, y eso incluye acciones que pongan en peligro a los ciudadanos y al país. Según lo estimado por la gestión de Luis Arce, un irresponsable llamado a paro como el convocado el pasado lunes 11 de octubre en Bolivia por la oposición boliviana, podría llegar a generar pérdidas de hasta 112 millones de dólares. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande